Shannick en fórmula con Shannick Berman. Hola, ¿Qué tal? Qué gusto de saludarlos como todos los días de lunes a domingo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este subprograma y hoy me acompaña mi querida Serrat, ¿Cómo estás, corazón de piedra? Muy bien, mi Shannick, feliz de estar contigo como todos los martes. Así es, mi amor, y viene con nosotros Hernán Jesús, que también, fíjate, coincidentalmente, aparte de ser modelo y cantante y venezolano, también estuvo en enamorándonos. Así es, Shannick, agradecido contigo por esta invitación, la verdad, estoy muy contento de estar aquí con ustedes, con Serrat, y bueno, vamos a ver qué vamos a hablar, qué les traemos a ustedes todos por aquí el día de hoy. Precisamente, hoy salió, hoy es martes de TV Notas, y hoy salió que el productor que se llama Germán. Hermán. Hermán. Hermán, es mi tocado. Ah, ok, ok, por eso ahorita me atalante. Hernán, ¿qué? El productor. El, la verdad, no recuerdo. Hernán al baricoque o no sé, algo así. Bueno, Hernán, el productor de Enamorándonos, que vende, aparentemente, eso es lo que dice la portada de TV Notas hoy, vende en catálogos a las chicas que no son tan conocidas de Enamorándonos, y que si no quieren, tienen obvio que, este, la saca o les hace cosas. Yo de lo que sí me enteré es que, por ejemplo, de que a la bebesita a veces le apaga el micrófono o le dice sirvienta, eso me lo contó alguien del programa, no me lo contó ella, pero quería preguntarles si a ustedes, diga la verdad, los llegó a vender o a sugerirles que fueran a una fiesta y entregaran el cuerpito por 20 mil pesos. Bueno, en mi caso, no, porque si no, no, realmente no, mira, yo soy una persona que, quien me conoce dentro del programa, realmente me gusta este momento porque Serrat y yo fuimos las personas más sinceras dentro del programa, las personas que le decíamos en su cara a todo el mundo realmente lo que sentíamos sin ponerle florecitas. Realmente sí, realmente sí, yo fui una persona que cuando me gustaba o no me gustaba algo de parte de quien sea dentro del programa, producción, este, amorosos, o lo que sea, se los decía, si se molestaban, se molestaban, y si no. Pero a ti te llegaron a decir, cerrate, vamos a una fiesta y tienes que. Bueno, a mí la verdad siempre en el. ¿Tienes esta fiesta? En el reality show. No, la verdad es que no, mira, yo, la producción siempre supo que yo. No te hagas de la boca chiquita. No, no, la producción siempre supo que yo no tomo, ni fumo, ni me gustaba la fiesta. Entonces jamás, o sea, siempre hubo un respeto, de hecho, hace dos semanas me llamaron para que regresara al programa. Yo les agradecí, pero pues yo ya no regreso ahí. Yo ya cerré mi ciclo en enamorándonos, pero sí me he enterado de cosas ahí. Terrible. Pues sí, con algunas amorosas. Gracias a Dios y a la vida y todo. Yo siempre fui muy respetada por parte de Hernán también, el productor Alejandro. Siempre hubo mucho respeto y sobre todo admiración hacia mi persona. Entonces yo no puedo opinar nada al contrario. Exactamente. Pero tú no te acostaste con el productor. No, con nadie, claro que no. No, mira, fíjate que ahorita. A ver, tú qué, quiero saber algo. También ahorita, disculpa que te interrumpa, Shanik, por ahí, este, sacan rumores también que en mi caso, que yo supuestamente también tuve algo con el productor, yo voy a decir algo, mire. O sea que. Hasta a mí me metieron en eso. Que tuviste relaciones sexuales con el productor. Sí, supuestamente. Yo le voy a nada. Soy una persona que, soy para decir algo, me gusta arreglarme bien, me gusta verme bien, porque tengo ocho años en este mundo del medio artístico y obviamente ya he tenido escuela que me han dicho, mira, si tienes que venderte bien para que obviamente te sepan comprar y en este mundo hay que arreglarse bien. Pero no eres gay. No soy gay. Este, no dejo a las mujeres por nada en el mundo. Entonces. Es más, estás comprometido con Maricarmen. Estoy comprometido con Maricarmen. Lo del anillo, lo de nuestro matrimonio es real. Que pasaron circunstancias dentro del programa. Que obviamente al tener una relación pública se nos complicó mucho más en el momento de los problemas. Espérame. Este sábado tú te casas. Este, no. O sea, en el sentido de que teníamos más o menos una fecha tentativa para la boda. El viernes, perdón. Exacto, pero eso ni se hizo público ni nada. Estos están, ahorita lo están, lo estamos conociendo acá, pero realmente nosotros. Yo sé que la producción te iba a casar el viernes. Ok. Y te casaste. Te vas a casar el viernes. No. Incluso hace como un mes más o menos fuimos al programa y dijimos que nos íbamos a retirar un poco, nos íbamos a alejar para dedicarnos a nosotros. Porque cuando tú entras al programa, el programa te consume tanto que obviamente dejas de trabajar, dejas de hacer cosas para ti, dejas de dedicarte tiempo a ti para obviamente dedicarle tiempo al programa. Es algo que uno lo decide. Es algo que uno lo decide. No es, no es que el programa ni nadie nos obliga. O sea, realmente tú lo decides como persona. Le voy a dedicar tiempo a esto. Depende de los beneficios que tú quieras conseguir dentro del programa. Oye, Hernán, ¿y qué tan ciertos son los rumores de que antes de que entraras enamorándonos tenías relaciones sentimentales con hombres? No, para nada. Mira, desde el dos mil trece que yo gané el Mister Turismo Venezuela, todo el mundo empezó a decir que yo era gay. ¿Por qué? Porque realmente en los concursos de belleza masculino tienen al nombre, este, como que hay, para que gane se tiene que acostar con el productor o el director del proyecto. Y yo soy una persona que hasta ahorita, si fuese así, yo le digo a todo el mundo, yo estuviese grabando una película, estuviese grabando una serie, estuviese grabando algo, porque esa es la vida fácil, la vía fácil para conseguir el éxito. Pero no, yo lo quiero hacer realmente por mi talento, que yo vaya a un casting, quede, y realmente así son las cosas. Uno tiene que sacrificarse para conseguir realmente lo que uno quiere, porque lo fácil, fácil se va. O sea, ellos dos no se han acostado con el productor, ni ella, ni Serrat, ni Hernán. Pero que si lo hicieron otros, o que si a otros les habló feo, o que si les gritó feo, o que si les apagaba el micrófono, eso sí ocurre. A ti no te hablaron feo. ¿Cómo diría? Este... Mira, de que hablan feo, hablan feo. Yo hablo feo. ¿Ok? Pero también está la madurez de una persona, y la madurez que tú tengas dentro de este mundo, o para decir... Pero espérame. Dentro de este medio, para que tú sepas de qué manera te están hablando. A mi pobre productora, a Raulito Precioso, de repente le digo, qué onda, qué pedo, qué pasa. Exactamente. Pero, pero, eso que me contaron a mí que le dicen a Bebesita, eres una sirvienta, eso yo nunca se lo he dicho. O sea, porque aparte creo que todos somos sirvientes. Mira, es que sí. Y sirvientes de alguien, hasta el presidente, a alguien le tiene que obedecer. Así es. Mira, yo creo que aquí en el medio artístico siempre hay mil, o sea, mil presiones, estrés, y como tú dices, siempre, oye, este, estoy estresado y te voy a gritar, y no hiciste bien las cosas, y esto y esto, pero yo creo que ya romper la línea del respeto hacia, de productor, talento, y todo eso, yo creo que también tiene que ver mucho en la persona. Si no pones la barrera en, y decir, ¿sabes qué? Respétame. Porque yo siempre tuve respeto de parte de los productores. Así es. Porque a mí siempre, o sea, a mí nunca me faltaron al respeto. A ver, entonces. Eso iba a decir yo, eso iba a decir yo. O sea, a ti te pueden hablar de la forma que te hable. Está de tu parte. ¿Cómo vas a recibir esa información que te están transmitiendo? Y otra, ¿cómo vas tú a darte a respetar ante esa acción que están tomando contigo? Porque. A ver, dos cosas. A ti como que medio te humillaron enamorándonos cuando hablaba el papá por teléfono y te decían, bueno, ¿y con qué dinero vas a mantener a mi hija, Mari Carmen? No. Incluso los papás de Mari Carmen fueron al programa y hablaron maravillosas, o sea, hablaron maravillas de mí. El único problema fue de que cuando nosotros decidimos, Mari Carmen y yo, este, alejarnos del programa y les dije a producción, no metamos a los papás de Mari Carmen dentro de esto. Ellos no tienen nada que ver. Es una relación de dos. Ellos, aquí, los que salimos en la tele somos nosotros. Ellos no tienen nada que ver aquí. Ellos no quieren, este, que ni siquiera si sus nombres salgan a la voz pública. ¿Y qué pasó? Este, bueno, sí pasó algo que no me gustó. Marcaron por teléfono en vivo a la mamá de Mari Carmen. Yo me puse como una fiera porque yo se los pedí que no los metieran a ellos dentro del programa. Y obviamente esto me afectó mucho a mí y a Mari Carmen como pareja nos afectó mucho porque obviamente. ¿Y cortaron? No cortamos, pero sí, este, obviamente sí discutimos porque ella me dijo, ella me lo pidió que no metiéramos a sus papás y realmente yo no dije vamos a meter a tus papás. Yo pedí que no los metieran. Pero lo que sí es cierto es que ya no te vas a casar en enamorándonos. Este, hasta los momentos no. O sea, este viernes no. No. ¿Y te vas a casar con ella o tampoco? Claro que sí, el compromiso está. Estamos haciendo algo que realmente lo tuvimos que haber hecho desde un principio. Fue dedicarnos ahorita a cosas personales, pero obviamente la gente nos juzga y nos dice, ah, pero ¿qué hacías dentro del programa y no te pones a trabajar? Antes de entrar al programa yo trabajaba. Obviamente yo decidí dejar de trabajar y sustentar mi vida con mis ahorros mientras que yo estaba dentro del programa porque sabía que obviamente en el programa no nos iba a dar tiempo para trabajar. Y yo dije, bueno, vamos a echarle ganas. Quiero estar contigo. Bueno, quiero decirles de que en todos los programas hay muchos chismes, igual que en todo, entre todos los grupos de amistades, todo, pero una mujer trans dice que Carlos Vela, este, le llegó en Facebook y enseña la conversación íntima, pero esto al volver y cuando regresemos vamos a oír a Hernán cantando. Bueno, y esta, esa canción se llama Tú y yo. Gracias, mi reina, por aquí. Esta es la primicia. Nunca, nada, no está ni en la plataforma. Cantar de bonito y aparte la canción es de él. ¿Qué es eso? A ver, cántame eso de puedo ser tu príncipe en la cama. Bueno, esta canción fue casi narra un pedacito de mi historia. Cuando yo salí de Venezuela fui a Panamá, después de Panamá llegué a Yucatán y después de Yucatán regresé acá en México y bueno, gracias a Dios conseguí el amor de mi vida. Bueno, acá en el programa Enamorándonos y por eso dice la parte del portal que dice, dime que me quieres, dime que me amas, puedo ser tu príncipe hasta en la cama. Bésame la boca que muero de ganas, soy tu caballero y tú eres mi dama. Ay, qué romántico. Y la parte que dice de Venezuela. Ay, ay, como a ti no te han dedicado alguna canción. La verdad es que quisieras que no me dedicaran canción, pero me han escrito de canciones como no tienen idea, todos esos amores que no pueden ser un besito. Ahí está, pero sí, sí me han escrito. A todos los amores que he dejado, dices, ¿verdad? A todos los amores que he bateado. Llévate a un besito. Un besito. Mire, hablando de eso, ustedes están muy guapas hoy, yo creo que sí, a ver. Y te voy a decir que qué gracioso, ve. Resulta que las dos estamos vestidas por la misma marca, sin saber. Entonces, tanto mi Serrat con sus rayas azules. Miren, miren, miren. Ay, ay, hasta ahí, hasta ahí. No traigo calzones, siéntate, siéntate. No traigo calzones. Este, como yo, siéntate por el nombre de Dios. Está de rojo pasión, rojo amor. Tudor, niña, pudor. Bueno, pues esta blusa tan linda y tan simpática, de las dos, es de París, guión bajo, London, guión bajo, Boutique, en Instagram. Así es. Porque ya saben que a mí me gusta comprar en Instagram, la compramos en París, guión bajo, London, guión bajo, Boutique. En Pachuca, Hidalgo. Sí, es el Boulevard Valle de San Javier, doscientos quince, en Pachuca, Hidalgo. Y el WhatsApp, porque si les gusta algo, pues ahí lo piden. Así es. Es el setenta y siete. Siete, siete, uno. No, espera. Mil ochocientos noventa y siete, ¿no? A ver, setecientos setenta y uno. Ciento ochenta y nueve. Setenta y uno. Treinta y seis. Ahí está. Sí. Se nos cuatrapean, porque como no es de la Ciudad de México el número, pues bueno. Sí, uno está acostumbrado a cincuenta y cinco, cincuenta y cinco, cincuenta y cinco, cincuenta y cinco. Oye, pero les quiero decir algo. Muchísimas gracias, París, London, Boutique, pero les quiero decir que, como estábamos hablando de que una mujer en Facebook quemó, diste una conversación privada, Carlos Vela con una íntima conversación. Y luego ella misma se sacó, ¿sabes con quién? Con el esposo de Laura Bozzo, con Cristian Suárez. Pero vamos a ver el mero principio que dice ahí. No alcanzo a ver, pero bueno. Capturé las pantallas y dice que no salía con hombres casados y menos que tuvieran hijos, pero que con Carlos Vela fue la excepción. O sea, la verdad, aunque tengas una foto con alguien, tú sabes con cuánta gente yo me he tomado fotos. Obvio. Así es. Videos que he hecho de broma. Bueno, ahorita hice un video que dije, Hernán, cásate conmigo, hazme bigama y deja a Mari Carmen. Esas son bromas. O sea, sí. Y cuando veo una transexual, le digo, ay, qué guapa. Y un día Yolanda Andrade me hizo agarrarle la boobie a Sabrina, Sabroc. Así es. Eso no quiere decir ni que uno es gay, ni que uno es heterosexual, digo, homosexual, ni que uno es trans, ni que a uno le gustan los trans, ni los gays. O sea, también se vale hacer bromas. Esto es el show business. Parte de nuestra vida es show. Claro, pero mucha gente que no está involucrada a este medio, claramente, lo ve mal. Es muy cerrada. Entonces, es como de, ay, no. ¿Cómo hizo eso? ¿Cómo dijo eso? Lo hiciste o lo dijiste, pero en broma. Claro. Hello. Sí, además hay algo importante también que, además de que, o sea, a pesar de que ellas son trans, son mujeres y hay que respetarlas como mujeres. Y a uno como hombre no le voy a venir y hablar así o a tratarla como un hombre porque realmente no es lo que ellas decidieron para su vida. O sea, por lo menos yo, en la parte del modelaje, la mayoría y de todas las personas que trabajan en el medio del modelaje son gays. Entonces, ¿cómo ellos son gays? Yo voy a venir y a tratarlos mal y a ofenderlos y a estar con ellos de una manera arrogante. No puede ser así. Hay que tratarlos realmente como ellos quieren que lo tratemos. Bueno, pero ven a un trans con un hombre. Son novios. Entonces, vieron a Gabriel Rodríguez con la Miss España que tapó. Esto que va a ganar. ¿Por qué va a ganar? Porque lo que Trump quiere es rating. Quiere que el Miss Universo vuelva a tener el encanto que tenía antes. Por eso hizo esa cláusula, porque sí hay concursos y certámenes de Miss Trans. Sí, claro. No era necesario que entrara al Miss Universo o al Miss Mundo o al Miss Tierra. Y si se pone él a competir contra nosotras, pues quién sea, quién gane. Pero bueno, seguro va a ganar. Pero le preguntaron a Gabriel que sí es su chava, el trans, el que era chico y ya es chica. Y esto fue lo que dijo. Ella es como mi hermanita, ¿sabes? Somos los dos rubios de Sevilla. Los dos con una gran historia, súper luchadores. Entonces, somos muy parecidos. Y es que solo hay una gran amistad. De hecho, yo sabía que este rumor corría por ahí, pero no le di mayor importancia. De hecho, me lo mandó ella. Y digo, ah, bueno, se inventan. Me hizo gracia. Pero ya, claro, cuando me empezó a llegar en Instagram. Digo, tantos mensajes y digo, esto me habrá metido un virus. Hola, guapo. Hola, Ceci. Saludos desde Colombia. Saludos desde Ecuador. Te sigo desde Venezuela. Eres un gran ejemplo a seguir. O sea, no era consciente. Y ya, claro, ya me mandaron amigos míos de Venezuela. Y se lo llega a ver. Está haciendo noticia aquí en Venezuela. Otro está haciendo noticia en Colombia. Digo, no puede ser. Y solo puedo decir que ella es muy gran amiga mía y que la quiero muchísimo y que le deseo lo mejor. Pues mira, ella es una persona muy fuerte. Ella, por desgracia, sufrió bullying de pequeño. Entonces, pues, claro, uno se acostumbra y se hace de piedra. Entonces llega un momento en que todo lo que dice te entra por aquí y te sale por aquí. Entonces yo lo admiro muchísimo porque no le afecta. O sea, ni lee las cosas malas. No da bola. Va a seguir luchando hasta el último momento. Para mí, lo vuelvo a decir, es una gran mujer, una gran profesional y una gran persona. Entonces yo no sé si ganará mis universos o no, pero repercusión y mucha publicidad y muchos proyectos le están viniendo. Que eso es lo importante y eso es lo que quiere hasta el ganador. Así que me alegro por ella, por todo lo bueno que le está viniendo. Exacto. Eso es lo que quiere hasta el ganador. Y si no gana, bueno, de que va a hacer muchos anuncios de maquillaje, de vestidos, etcétera. Lo va a lograr por la publicidad. Te está dando bulla y es lo que realmente a veces algunos artistas buscan en diferentes áreas de este mundo. Porque realmente cuando te das a conocer, todo el mundo te quiere. Mientras que nadie te conoce, nadie te quiere. Pero bueno, aquí la pregunta es, este chico se ve gay, que es perfecto. Y ella, bueno, es trans, se volvió mujer. Pero yo creo que si se volvió mujer es porque le gustan los hombres. Exactamente. Los hombres no gays. No entendí esa parte tampoco. ¿O tú crees que le gusten los hombres gays? No, obviamente no. A él, a él, a, digo, perdón, a ella, a Miss España. No, yo creo que le gustan los hombres. Que le gustan los hombres, hechos y derechos, y este chico sí era como su hermanita. Sí, se le siente ese ser. Pues es que está raro, porque yo tengo amigas trans y que sus novios son gays. O sea. ¿Hombres o mujeres? O sea, que él ya se hizo mujer, pero el novio es gay, o cómo se puede decir. O sea, porque le gustan los hombres en realidad, pero ya sabe que es mujer. ¿Me explicó? No. O sea, es gay. O sea, es gay. O sea, es gay. Ajá, es algo complicado. O sea, él, la mujer, era hombre. Ajá. Pero era gay cuando era hombre. Exacto. Y aparte quería ser mujer. Exacto. Y luego que se vuelve mujer, ¿busca hombre, hombre o busca hombre gay? Hombre gay. O sea, lo mismo. Pues sí. No entiendo. Está cañón, ¿no? Esos temas están cañones. Complicado, complicado. Muy complicado. Complicado. Este tema se ha tratado toda la vida. Por ejemplo, yo no sé si vieron hace mil años a Humberto Zurita cuando era el sex symbol que hizo Madame Butterfly. Y Madame Butterfly era una chava que le hacía el amor como nadie, sin hacerle el amor. O sea, lo tocaba, lo masajeaba increíble y al final él se da cuenta un día, porque ella nunca se desvistió, que realmente era hombre. Wow. Me muero. Oh my God. Por eso, fíjense que hoy vi un post en Facebook que está, no lo voy a decir, pero dice, a ver niñas, ¿ya para qué van al gym? Con que no tengan pene, ya con eso ya somos felices, o sea, porque que ya no te preocupes en maquillarte, en todo, porque de repente se dan cuenta de eso, o sea, salen y de repente les salen trans, o sea, está bien cañón eso. No, no, pero... Por eso, hombre, ustedes utilizan el primero, el método de tacto primero. Sí, la Miss España tiene, ya no tiene pene, pero sí tiene manzana de Adán. Manzana de Adán, cachetes de Adán, frente de Adán, todo, porque se le nota al ego, obviamente, que es trans. Nos vamos a un corte y ya volvemos. Bueno, pues quiero decirles que imagínate tú que entrevistaron a Bárbara Mori, le querían preguntar de su papel como abuela, que también, qué flojera, o sea, sí, sí es abuela, sí lo es, pero es una mujer joven y qué va a decir de su papel como abuela y aparte, con todos los problemas que ha habido con su hijo, ella, ella para que se mete ahora sí que en el fango. Y entonces esto fue lo que hizo cuando le preguntaron de su papel como abuela. Vamos a ver. ¿Cómo, cómo te has vivido esta parte como abuelita ya ahora? Buenas noches, mi amor, buenas noches. Perdón, no me gusta hablar de mi vida personal. No, no es personal, nada más esta parte muy, muy padre de haber vivido o estar viviendo esta parte como abuelita. Bueno, ven por allá. No seas maldita. Con permiso. Sí. ¿Te regalas una imagen a más tu vestirita? Sí. Para grabar tu vestirita. Bárbara. Bueno, pues no quiso hablar de cómo, porque podría haber dicho lindo. Yo me sentiría orgulloso de ser abuelo. ¿Ahorita? Por decir algo, ahorita porque obviamente no tengo ni siquiera un hijo, pero por lo menos a mí me encantaría primero tener un hijo y mucho más ser abuelo. Bueno, pero acuérdate que ella tuvo a su hija cuando tenía 20 años. Y acuérdate que su hijo tuvo a su hija a los 17 o a los 18. Entonces es una mujer muy joven, tiene 30 y algo. Entonces, pero bueno, no pasa nada tampoco de contestar, pero no quiso y ya no quiso. Y bueno, Isa González luce cuerpazo desde África. ¿La quieren ver? A ver. Mira, ahí está una foto que se puso como en un marco. Ah, es que es un espejo en el que se ve el edificio y el mar y está en la terraza, ¿no? Exactamente. Así se ve. Se ve muy guapa, la verdad. Cuerpazo. Si tiene cuerpazo e Isa. Pero ya ves que es el último novio que tuvo el Josh Duhamel, que ya nunca dice es mi novio. Pero se pone a... El viejito, ¿no? Se pone a anunciar, se pone a anunciar y a sacar fotos con ellos y él dijo, yo no soy nada de ella. Sí salí con ella, pero no es mi novia y no es nada mío. Y bueno. Pues es que para cuidarse, yo, bueno, no sé, no sé si sea por cuidarse. A él se expone uno, hazte cuenta, que yo sacara una foto, ¿sí? Con Hernán y la saco como... Y Hernán fuera así, súper, está en Europa. Ojalá. Y la saco como haciéndome pasar, sin decir nada, como haciéndome pasar por la novia. Porque te preguntan, ¿eres su novia? Pues contestas, no. Obviamente. Entonces, ¿a qué se expone? A que cuando lo entrevisten en AMBA decidió, ni la conozco. O sí la conocí y salí con ella dos veces, pero nunca ni fue mi novia. Me la eché ella o no me la eché. Pero igual tal vez deberían ponerse mejor de acuerdo, ¿no? En saber qué van a decir. ¿Sabes qué? Si quiero que la gente sepa que estamos juntos. O ¿sabes qué? No, simplemente en ti nada. Pero es que no estaban, pero ella no contestaba cuando le preguntaban. Y cuando le preguntaron a él, él sí contestó y dijo, no es nada mío. Pero bueno. Quiero decirles también que este Fernando Colunga dicen que está irreconocible. A ver, ¿a qué se refiere? Vamos a verlo. Ahí está. Yo no lo veo nada irreconocible. Se ve muy guapo. ¿Tú lo ves irreconocible? ¿Tú lo ves irreconocible? Yo lo veo que se cortó el pelo. Sí, se ve. Como que, ajá. Abajo, abajo. Y yo creo que las gafas que trae le tapan mucho la cara. Por eso es que la gente puede pensar allí como que se ve raro. Pero yo lo veo normal. El que lo conoce sabe que es él. Y está con Claudia Álvarez y está con Andrea Legarreta. O sea, yo no lo vi nada irreconocible. Se ve guapísimo como siempre. Pero bueno, cambiando de tema. Quiero decirles que Michael Bublé ya se retira para siempre de la música. Digo, la verdad, a mí me encantaba porque era como el rey conif del 2018. Pero después de que su hijo tuvo cáncer a los tres años, aunque se curó y luego tuvo otro hijo, dice que ya está harto de la fama. Entonces, mira, te voy a decir. El 99% de la gente quiere ser famoso. Quiere que su arte trascienda. Así es. Porque cantantes, te juro que abajo de cada piedra en México hay un cantante. Sí, claro. Y te juro que abajo de cada piedra hay un imitador simpaticísimo y un cómico y un albuloso. Curero increíble. Pero los que se dedican a esto es que lo quieren llevar al nivel profesional y se quieren dar a conocer. Si sí te quieres dar a conocer, entonces quieres ser famoso y al principio vas y ruegas en todos los shows y sales en foto hasta con el que medio te reconoce. Y ya que te vuelves famosísimo, entonces de pronto es ya no aguanto, ya no aguanto. O sea, no se puede. ¿No que querías eso? Exacto. Sí, incluso por lo menos vamos a poner mi caso. Yo acabo de experimentar el medio artístico en la parte de la música. Es la primera canción que grabo. He trabajado con la música hace muchos años en Venezuela, pero con la parte instrumental, la percusión. Tuve mi agrupación musical en Venezuela, pero ahora yo dije, vamos a aprovechar el momento que estamos pasando. La gente se está sintiendo identificada con mi tema, con lo de mi relación. ¿Pero quieres ser famoso? Claro, quiero que la gente conozca lo que a mí me gusta hacer, lo que aprendí a hacer. Pero cuando seas famoso, la gente no te va a preguntar, oye, y qué padre tu canción. Obvio que si van a tu concierto es que le gusta tu canción, pero lo que te van a preguntar es lo que te preguntó Serrat. Es cierto que eres gay, es cierto que esto, es cierto que te acostabas con el productor. Y eso va de la mano con la fama. Así es, y como dijo Ponce, o sea, ya estoy tan acostumbrado que me digan cosas que a mí me da igual. Porque uno está seguro de lo que es y realmente... Yo he dicho algo, si mi familia sabe quién soy, es lo único que me importa a mí realmente, mi familia, mi mamá, mi papá. Exacto, que te valga, a mí me vale camote. Pero hay gente que como que no puede soportar que le pregunten, que no entienden en qué medio está. Yo siempre he dicho que es como el equivalente a que le hablen a las 3 de la mañana al piloto de un avión y que le digan, 20 a las 5 tienes guardia, y que digan, ay no, pero cómo me despertaron. O equivalente a que el ginecólogo a las 3 de la mañana le hablen, está en medio de la fiesta, tienes que hacer una cesárea y que se enoje. Sí, claro. O sea, entonces, perdón, están en la profesión equivocada. Así es. Métanse entonces, o sea, trabajen en ventas y canten en su casa. Así es, también se vale. También se vale. Oye, y bueno, y hablando de eso, quiero decirles que Netflix y mi querido Gaz Alarraki, que por fin va a sacar la cuarta temporada de Club de Cuervos, y ahí yo hice una pequeñísima participación. O sea, me metió en un capitulito chiquitito. Llévame, Chanil. Ya la acabaron de grabar. Sí, ya viene. Y ya con esto se acaba Club de Cuervos, sí. Sí, pero va a estar padre, habrá que verla. Y la verdad, le deseo todo lo mejor a Gaz porque él escribe, dirige, produce. Hace todo. Mis respetos lo ha hecho increíble. Es el hijo de Carlos Alarraki que siempre ha tenido éxito como publicista. Gaz nació en ese medio. Y bueno, pues lo ha hecho increíble. Y bueno, ya nos vamos a un corte, no, ¿verdad? Quiero decirles de que hospitalizaron de nuevo a Loco Valdés. La verdad es que ella es un señor muy mayor y no está fácil tener un tumor atrás del ojo. Entonces, por eso mucha gente dice, ya no quiero que me hagan nada. Sí, ¿no? Ya. Déjenme morir feliz, ¿no? Mira, ya te dije que a mí me dijo un doctor que el cuerpo realmente esté hecho para que funcione perfecto hasta los 50 años. Después ya todo o te duele aquí o te duele allá. Empieza a dejar de funcionar. Y ahora que vamos a vivir hasta los 110 años, tienen que inventar una nueva ley que sea legal. Amén. Que te ayuden a quitarte la vida. Pues sí, pero... Porque no puedes vivir ya siendo un vegetal con todo el mundo robándote, con todo el mundo asaltándote. Fíjate que mis hermanos son testigos de Jehová Chanik y ellos no hacen transfusión de sangre ni nada, ni donaciones de órganos. Ellos dicen que realmente es porque Jehová lo quiere así, que si ya a esa persona le hace falta un órgano, le hace falta ya es porque le llegó el momento de su fin y hay que dejarla ir. Es bastante complicado. Imagínate, esas personas ya lo piensan así. Pero tampoco las operan a tus hermanos si, por ejemplo, tiene apéndice. Sí, pero no aceptan transfusión. Incluso si mi mamá necesita una transfusión sanguínea, ellos no donan sangre, nada, nada. Pero sí aceptan que los operen. Sí aceptan que los operen. Por lo menos mi hermana la operaron de apendicitis y ella obviamente dejó que la operara. Pues sí, entonces sí o no. Si aceptan o no aceptan. Porque a lo mejor ya le tocaba morirse, digo, con todo respeto, pero si ese es el pensamiento, entonces igual y te da apendicitis y ya te tocaba. Así es. Entonces, si dices que no, acepta la transfusión porque ya te tocaba, pues igual ya te tocaba con la operación. Es muy complicado. Es muy complicado. Todo lo que viene con la religión, con las leyes, pero algo van a tener que hacer en las leyes. Algo sí van a tener que hacer porque no puede ser que vivamos hasta los 110 años. Realmente una vida catastrófica y horrenda. Y que la ley diga, no, bueno, y aunque vivas hasta los 120 años y te peguen y todo porque tú ya dices qué onda. Y que no haya leyes para protegernos. Hasta los perros los ponen a dormir. A nosotros, ¿por qué no? Una inyección, digo. Nos vamos a un corte y ya volvemos. Bueno, pues quiero decirles que entre los 25 países con las tasas más altas de feminicidios, la mayoría están en América Latina. Entonces, hoy viene con nosotros Jacqueline Cacho, que va a presentar una iniciativa, está presentando una iniciativa para acabar contra la violencia de los hombres contra las mujeres. Sí es de los hombres contra las mujeres, ¿verdad, Jacqueline? Definitivamente, Shani, gracias por tenerme aquí, por este espacio. Un saludo a todos los radioescuchas, la teleaudiencia, aquí en la República Mexicana. Nosotros venimos de la ciudad de Los Ángeles, California. Muy contentos. ¿Qué crees tú, Jacqueline, que el que tú pongas una iniciativa para que se acabe la violencia, va a acabar con la violencia? Bueno, las Naciones Unidas y la Unión Europea han puesto 500 millones de euros para esta iniciativa que va a trabajar hasta el 2030. ¿Te lo dieron a ti? No, no, no. Trabaja con las Naciones Unidas. Fuera bueno, pero no. Trabaja con las Naciones Unidas, el gobierno, las organizaciones civiles y vamos a trabajar con las comunidades rurales. Yo simplemente soy la embajadora para promocionar esta iniciativa en los mercados como en las comunidades americanas. ¿Pero qué quiere decir, por ejemplo, que van a ir a las comunidades rurales? ¿Le dan la mano? ¿Le dan besitos? ¿Salen en fotos? ¿Y cómo va a acabar esto con la violencia contra las mujeres? Porque además los hombres ni van a ir. Si les dan un lunch igual sí, ni van a ir. Tenemos que reeducar a nuestra mujer mexicana, tenemos que reeducar a nuestra comunidad, tenemos que erradicar el machismo de nuestras familias. Y si hablamos de machismo, tú lo sabes, muchos de los casos que tenemos comienzan en la infancia, ¿verdad? Cómo estamos formando a nuestros niños, cómo le estamos hablando acerca de la igualdad entre niño y niña. Entonces, creo que sí, una iniciativa de estas va a ser un cambio. El cambio comienza hoy. Si esperamos a que cambie mañana, nunca se va a hacer. No, 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 eso lo tengo claro, pero simplemente no entiendo cómo el que vayan ustedes a un lugar rural y digan, no hagan diferencia entre su hijo y su hija, tratenlos igual y no le peguen a la hija y no hagan que la hija le sirva el hijo. O sea, ¿cómo los hacen entrar en conciencia, pues? Vamos a tener talleres, vamos a estar comenzando a entrenar a mujeres, representantes de organizaciones civiles, vamos a estar hablando con ellas. Esto no es una labor, como te digo, de un día, de un mes, de un año. Es una labor que va a continuar hasta la agenda del 2030 de las Naciones Unidas, que queremos hacer un cambio. Porque la violencia, desgraciadamente, está llegando a nuestras familias, no esta década, sino por siglos. Entonces, ¿cuándo se va a hacer un cambio? Yo creo que con esta iniciativa de las Naciones Unidas y la Unión Europea es una iniciativa positiva de educación y de empoderamiento para nuestras mujeres. Sí, pero no veo cómo. O sea, sinceramente, Jacqueline, toda la vida se ha hablado, toda la vida, de que los hombres no deben de pegarle a las mujeres, que las mujeres no deben de servirle a los hombres. Pero, por otra parte, hoy, 2018, en el mundo, está repleto de mujeres solas, sin hombre. Y es que a veces también... Y desesperadas por agarrar lo que caiga al final, porque ya probaron su estrategia de no servirle, de no darle, de no esto, de no el otro. Y se quedan solas y están desesperadas. Y yo las he visto que luego a los 40, 45 ya agarran... No que venga. No, ya, con que respire, ya, ya no piden otro requisito, que tenga pulso. Porque estar sola es lo peor. Bueno, en el caso de la iniciativa, creo que es una iniciativa muy positiva, Shanique. Sinceramente, yo creo que la educación es la problemática más grande de nuestras comunidades. El ignorar ciertas... Tener educación simplemente para poder tener un avance profesional. El problema de nuestras mujeres del día de hoy en los campos rurales, que justamente no tienen esa educación. Su autoestima es muy baja. Creen depender del varón machista que la golpea para continuar con él por necesidad. Entonces, creo que sí. Yo soy positiva y tengo esperanza. No es que creas depender. Es que no quieres vivir sola. Tú eres casada. Soy casada. Felizmente 12 años. Eso es lo que las mujeres quieren. Exactamente. Vivir con un hombre. Y a veces hay tanta soledad. Y son tantas las que están solas. Que la mujer tiene que ceder para tener pareja. Yo pienso que esa iniciativa también tendría que tener como un pulso más fuerte con el hombre que realmente le levante la mano a una mujer. Porque no solamente el hombre lo sabe, pero igual lo hace. Pero después que lo hace, ¿cómo lo van a penar? Porque vienen y dicen, no, te van a meter preso. Pero si lo meten preso un día, dos días y ya. No, yo creo que realmente la cárcel para la persona que realmente le levante una mano a una mujer que lo golpee. Aunque ahorita también se ve la mujer que le levanta la mano al hombre. Entonces, obviamente no es el hecho de que me das y te doy y te regreso. No, pero el hombre yo creo que le levante la mano a una mujer tiene que ser penado realmente. O sea, un año de cárcel, dos años de cárcel, que esa persona realmente vea dentro de las circunstancias en las que se metió por haberle levantado la mano a una mujer y le dé miedo para volverlo a hacer. Y que, o que la viole. Pero, ¿qué crees? Que en México, además, con las leyes nuevas, aunque tú tengas todas las pruebas, enseñes los moretones, tengas casi casi el video como te pegaron. En Estados Unidos, sí te meten a la mejor a la cárcel. Dos días, pero te meten. Pero aquí no hay manera. Sí. No hay manera. No hay manera. Ni en eso, ni en ningún delito. Bueno, y por eso que yo creo que las Naciones Unidas va a trabajar de la mano con los gobiernos. La iniciativa que se lanzó en Nueva York estuvo representantes del gobierno mexicano. Y creo que, yo sé que la realidad es cruda en este sentido. Y somos escépticos en pensar que una iniciativa no puede funcionar. Yo sí creo, han habido grandes cambios que se han hecho con iniciativas en el mundo. Si no comenzamos hoy, ¿cuándo lo vamos a hacer? Pues mira, acaba de pasar que a Merle Uribe es su hijo, la tiró por las escaleras, le pegó y todo. Y salió de que, pues, no lo podían apresar, no lo pueden apresar porque es su hijo. Y no hay ninguna ley de que ni el padre no le pueda pegar al hijo, ni el hijo no le pueda pegar al padre. Entonces, ni siquiera existe la ley. Y cuando existe, por ejemplo, que a mi mamá su propia enfermera le robó, les di su teléfono, la dirección, les enseñé el cheque cobrado. Agarraron a la persona que cobró el cheque y dijo que la enfermera y su marido se la habían robado y que le daban dinero. Y ya van dos semanas y no los detienen. O sea, yo ya les di el caso en charola. Ahora imagínate aquí de que, yo digo que me pegó y él dice, no, ella me pegó a mí. Ay, por favor. Sí, no. No, no va a... O sea, sí está padre la idea. Pero yo creo que lo primero que tendrían que hacer en esas iniciativas no es citar a los representantes que les fascinen ir a esas juntas a decir que sí lo van a hacer. Sino ver qué es lo que está pasando adentro de las leyes. Ir más allá. Ajá. Porque si no, créeme que llevo yendo esto desde que soy chiquita. Sí, sí, claro. Me imagino que es una problemática que tiene una historia en nuestra comunidad. Para cambiarlo como hemos visto, ¿verdad? Tiene que cambiar nuestra cultura de machismo, nuestras tradiciones. Porque así mismo nuestras tradiciones a veces enfatizan el machismo en el hombre. Celebramos el machismo, ¿no? Hay frases que son ridículas hasta decir, mientras más me pegas, más te quiero, ¿no? Hay cosas que dices, bueno, ¿hay violencia en la forma de que hablamos? Claro que sí. Creo que es una reeducación. Hay una forma que tenemos que cambiarla. Y esperamos, esperamos. No es machismo. A ver, en Israel todas las mujeres tienen que ir al ejército. Igual que los hombres. Ponerse la pistola tres años de su vida acabando la prepa. Todas. Y ahí, seas gay, transexual, hombre, mujer, vas al ejército. Cuando salen del ejército, todas se quieren casar. Y cuando se casan, ellas son las que le cocinan al señor. Y las que no, están solas. No es machismo. O sea, es algo que la mujer no quiere estar sola. Y el hombre siempre va a encontrar quien lo atienda. Entonces, tú vives sola el resto de tu vida. Voy a vivir sola el resto de mi vida por no saber cocinar. Ustedes como mujeres dan mucho y ustedes también tienen que buscar un hombre que les dé realmente algo. O que vulgarmente les pague con amor, que realmente les pague como hombre. Claro, pero no solamente estamos hablando de ese tipo de casos familiares. Estamos hablando de casos extremos. Como por ejemplo, el caso que se quedó en el aire que fue Juárez. ¿Qué sucedió con todas esas mujeres que asesinaron? Siguen pasando asesinatos. El femicidio sigue sucediendo. Se tiene que poner un foco que pueda mostrar esa oscuridad. Por eso la iniciativa... Ya más de lo que... Ya hicieron películas documentales. Ya vino Salma Hayek. Ya vino Jane Fonda. Ya venían todos. O sea, hacer esta iniciativa que tú dices. De qué pasa con Juárez. Y no se aclara. Claro, no estamos enfocados solamente en casos de Juárez. Lo que estoy diciendo es que son... No lo digo, pero no se aclaró ni uno. Son temas, claro. Son temas que están pasando. Y seguimoslo viendo. Acaba de suceder hace tres días, ¿verdad? Que sigue ese señor hablando de que mató a más de 10, 20 mujeres. ¿Y qué va a pasar? Entonces, usted tiene que hacer un cambio. ¿No crees que se tiene que hacer un cambio? Sí, se tiene que hacer. Pero el cambio no sirve platicar. No, claro. Tiene que ser actuado. Tiene que tomarse acción. Tienen que ir con los legisladores. Y para que lo hagan... Uno, cambiar las leyes. Que no se ha podido. Dos, que no acepten mordida. Porque si no le dan mordida, no van y revisan el caso. Entonces, las iniciativas estas que van y les platican a los señores, pues... Pero bueno, hay que tratar. Hay que intentarlo. Y hay que apoyarlo también. Se valora que estás intentando algo bueno. Gracias, Jacqueline Cacho. Muchas gracias. Gracias, mi precioso Hernán Jesús. Gracias a ti, Mida. Gracias, Serrat Corazón de Piedra. Por eso sigues sola. Por eso sigo sola. Porque no sé cocinar. Exacto. Ah, pero yo sé cocinar y yo estoy comprometido. Ok, ok. Pero tú ya tienes vieja. Pero muchas gracias por el espacio. Y hay que nunca perder la esperanza. Tenemos que trabajar unidos. Ah, claro. La esperanza. Voy a aprender a cocinar. Nada más que también a los jueces y al gobierno ya. Gracias por escucharnos. Hasta mañana.